Ser un sacerdote es una gran oportunidad para amar como Jesús. Y eso es una cosa que yo quiero hacer con mi vida, es amar como Jesús. Y dar mi vida por ustedes y caminar con ustedes. Y ver las cosas que Jesús quiere hacer en tu vida y en la vida de nuestra iglesia. El entregar mi vida a Dios y entregar mi vida a la iglesia es algo tan hermoso y algo que va en contra de lo que la sociedad nos enseña. Y es una parte bonita del ritual de la ordenación. Cuando nosotros nos postramos en ese piso y están pidiendo la letanía de los santos. Es esa señal física de cómo el sacerdote se entrega completamente a Dios y a la iglesia. Quería dar las gracias a todos los pueblos de Dios para tu apoyo que nos da la posibilidad de discernir nuestra vocación al sacerdocio. Pero más importante es tus oraciones. Tus oraciones que nos da esa esperanza, esa energía, ese amor que necesitamos todos los días para seguir al Señor Jesús. Ya pronto, en unos meses, cuando yo esté diciendo esas oraciones, será realmente Jesús el que esté presente en esa Eucaristía. No es un simple pan, no es un simple símbolo, sino es Jesús mismo que se hace presente en la Eucaristía. Y es algo que me trae mucha alegría el saber de que voy a poder traerle a Jesús sacramental a la gente y poder alimentarlos de esa manera. Como un sacerdote, eso es una cosa que es muy importante para mí y es algo que yo desea hacer todos los días de mi vida. Y caminar con Jesús y caminar con Él juntos con ustedes. Una de las cosas que más anhelo como sacerdote es el poder mostrarle al pueblo de Dios que Jesús es una persona concreta. Ellos se pueden acercar y que se enamoren de Jesús. Que Jesús no es una idea y que Jesús no es alguien que está distante, sino que Jesús es alguien que está cerca aquí con nosotros. Es una persona que está ansioso por llegar a conocer a cada una de las personas de Dios y tener esa relación íntima con ellos.